Es otro honor para mí estar aquí en el Museo Casa de África. De alguna manera es como una segunda casa para mí, porque desde que comencé a venir a Cuba, con mi querida madre, la doctora de Objeto Barrios, y bueno, comenzamos a hacer actividades aquí, con el reto de ganado siempre impulsor de lo que tiene que ver la herencia africana en toda América y lo que a nosotros nos conecta, que es la herencia africana en Uruguay. Volver a agradecerte, querido hermano Alberto Granado, por el espacio, por siempre estar ahí dispuesto a abrir la casa, ayudar con su ley, muchas gracias, muchísimas gracias a su ley, porque de inmediato me respondió y dijo sí, la respuesta de la casa, el día 21 puede presentar ahí el documental. Y bueno, para mí, en este caso, este reencuentro con Cuba, que hace pocos meses estuve, pero este reencuentro ha sido muy fructífero, porque me encontré ahí, con esas vueltas de libras de la vida, con una nota del querido compañero, del periodista Ricardo Alonso, en el Granma, donde estaba mi nombre, que dice algo así como el carmentaño, entre la recandombe, la rumba y la conga, y la verdad quería agradecerte mucho, querido Ricardo, por ese espacio, en este medio tan importante para toda Cuba, pero también para el mundo, como es el Granma, me lo llevo en varias ediciones para obsequiar allá también, y bueno, agradecer la presencia del querido maestro Esteban Morales, la verdad, muchas gracias maestro, muchas gracias, muchas gracias por estar, se te quiere mucho allá en Uruguay, te están esperando en Uruguay, así que bueno, cuando puedas, te haces un ratito y vas para allá, porque realmente hay mucha gente que está interesada en escucharte, y bueno, en compartir contigo. Agradecer, como decía también, al querido Monson Mauricio Lombani, porque bueno, Mauricio siempre dispuesto también, quería hacer este contacto, porque sé que dentro de poco él tiene que volver a Uruguay, y bueno, quería aprovecharlo en estas oportunidades que nos quedan, juntos aquí en Cuba, así que muchas gracias, querido Monson, por estar, y por supuesto también a la gente de Alkiza, muchas gracias por estar, muchas gracias, la verdad, muchas gracias, y Alkiza presente, por supuesto, también, muchas gracias a él, y muchas gracias a toda la familia Orlando y Dulce, a la verdad de Dulce, y por supuesto a los queridos hermanos de la Bode Bucal, que bueno, hemos hecho este nexo con Alex y Chichino, y Mauri un poco ahí encabezando, pero no es la primera vez que estamos juntos, ya estuvimos hoy también en la Embajada Uruguaya, y el año pasado también, aquí mismo, en Casa de África, así que agradecerles, queridos hermanos, por la presencia de ustedes, por ese apoyo, ese ida y vuelta, y que Dios mediante, y Dios los santos nos van a acompañar, para que en mayo podamos hacer algo bien rico y lindo allá en Bucal. Bueno, sin más, agradecer la presencia de las abuelas también, muchas gracias por estar, y comentarles simplemente que este trabajo, es un trabajo, yo no soy creativo de audiovisuales, soy investigador de historia y escritor, y bueno, lo que hago es difundir lo que es la herencia africana en Uruguay, y siempre estaba con esa necesidad de hacer algún trabajo, que fuera audiovisual para llegar a nuestros centros de enseñanza, que nuestras maestras, nuestros profes, allá en Uruguay, tengan elementos para enseñar a nuestros niños, porque todavía está faltando mucho material en Uruguay, si bien el candombe ha ganado terreno, el candombe es la herencia africana en Uruguay, es muy similar a la conga en arrollado, entonces la gente va adelante, va detrás de los tambores, y son un número de 60 tambores, 60 tambores, eso, imagínense el estruendo que es el de la calle, o en la gente, y bueno, la gente arrollando, como decimos en Uruguay, porque nosotros pronunciamos la ye, como usted pronuncia la ye arrollando, o nosotros decimos arrollando, y de alguna manera eso, a ganar tanto terreno en Uruguay, que no hay un solo departamento, es decir, una sola provincia en Uruguay, que no haya una comparsa de candombe, en este momento se estiman en cerca de 200 comparsas, y agrupaciones de tambores en todo Uruguay, que somos 3 millones de personas nada más, somos pocos, somos un país pequeño, en medio de dos gigantes como Brasil y Argentina, pero tratamos de defender esa herencia africana, con todo, con todo lo que podemos, porque es algo que quedó desde Montevideo, en la capital de Uruguay, a todo Uruguay, y bueno, y ahora en la Argentina, en la Argentina hay más de 60 comparsas de candombe, en este momento, es decir, que se ha desplazado hacia Buenos Aires, y hacia varias de las provincias argentinas, y en la Argentina le han prestado mucho oído, al tema de candombe, y no es que estemos celosos, pero nosotros tratamos de guardar lo que es el patrimonio inmaterial, que ha sido declarado por la UNESCO, incluso como la Rumba aquí en Cuba, ha sido declarado patrimonio inmaterial de la humanidad de candombe, y para nosotros es algo muy importante, porque eso va a permitir mantenerlo en el estado que queremos que esté, y que no sufra modificaciones que lo alteren en lo que fue su origen. El documental dura 30 minutos, y cuenta de alguna manera, cómo pudo haber sido el origen ritual del candombe, eso de que todavía está en un proceso de investigación. Yo lo he plasmado en mi libro Historia Afro-Uruguaya, y en mi libro un conto, cómo pudo haber sido ese origen, pero tenía la necesidad de contarlo, de relatarlo también, mediante un audiovisual. Tiene una primera parte de unos 10 minutos, donde ustedes van a tener información básica, en relación a lo que es la esclavitud, y cómo fue el proceso de esclavitud, en Monterío sobre todo, y donde se inauguran muchos pueblos africanos, que aquí también fueron traídos. Entonces hay como un emparentamiento. Y después hay una segunda parte, que es una representación, con ropas incluso, como pudieron haber sido en 1811, y un toque de tambores, y otros instrumentos que se parieron en el candombe. Aquí ustedes mantienen la fijada de Hugo, pero ya se perdió, ustedes mantienen los palitos de la clave, allá se perdieron. Allá se perdió la marimba, que era un instrumento fundamental, porque era el que le daba el tono melódico al candombe. Hoy el candombe está basado en sus tres tambores, el tambor chico, que es el más pequeño del tambor repique, que es el intermedio, y el tambor piano, que es el más grande y el más grave. Y que bueno, tenemos la suerte que tienen aquí también, en Casa de África, porque hemos traído esos tambores, y bueno, están aquí a buen recaudo, y como esa posibilidad que hemos planteado con el querido hermano Alberto Granado, de seguir enlazando lo que es la cultura afro-uruguaya, con la afro-cubana, la afro-venezolana, y las demás del Caribe, y bueno, seguir ampliando. Sin más, los invito a entonces a compartir Batuque de Candombe, que es una creación que hicimos en conjunto con Daniel Correa Silva, y con TV Ciudad, que es el canal de la Intendencia de Montevideo. Así que bueno, espero que lo disfruten. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Bueno, con el querido hermano Alberto Granado, director del Museo Casa de África, un nuevo reencuentro para mí lleno de emoción, la verdad, que agradecerte como siempre lo hago, estas oportunidades que vos me das aquí en... No hay nada que agradecer, Oscar, en todo lo contrario, somos nosotros que te agradecemos que nos traiga las raíces africanas desde el cono sur, desde Uruguay, con esta magnífica obra que estás realizando, con este material que estás haciendo ahora documental, que es muy didáctico, creo que es muy importante. Muchas gracias. Divulgarlo, darlo a conocer en las escuelas, con los medios de comunicación, utilizar los medios de comunicación alternativos, pero creo que es muy, muy importante. Y como viste, como se vincula con todos los elementos de la cultura cubana, como hay unos vasos comunicantes que son muy importantes porque son culturas de resistencia que quedaron para quedar vivas y que siguen resistiendo y que se siguen transmitiendo de generación en generación. Lo viste en el documental, como los niños talarean, como los niños mueven y hacen los pasos. Y lo viste ahora aquí también con la presentación de los tambores de Jucar, como también los niños y los ancianos se movieron a través del tambor. El tambor nos da energía, el tambor nos transmite nuestra identidad y también nuestras raíces. Así que muchísimas gracias y seguiremos trabajando juntos. Qué bueno. Muchas gracias, querido hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Querido maestro Esteban Morales, qué bueno reencontrarme contigo. La verdad, maestro, bueno... Mucho gusto, igualmente para mí. A mí el documental me pareció bonito y me pareció muy didáctico. Sobre todo para nosotros que prácticamente no sabíamos casi en un momento determinado que hubiera negro en Uruguay. Entonces eso para nosotros es formidado. Y la música es muy buena. Qué bueno. Una música muy similar a la nuestra, que es muy natural, porque venimos del mismo lugar, pero con sus peculiaridades muy propias. A mí me encantó el documental. Es una pieza que se debe seguir haciendo cosas de ese tipo, para divulgar más la identidad uruguaya y su vínculo con más. En el caso específico de Cuba es un vínculo muy extraordinario. Qué bueno, maestro. Mira, y bueno, te voy a pedir un mensaje para allá, para la gente de Uruguay, que bueno, que está esperando la llegada de Esteban Morales por Uruguay. Bueno, para mí sería un honor poder estar por allá algunos días, compartir conferencias, discusiones, análisis de nuestra realidad y nuestra identidad. Y sería un honor para mí poder estar con ustedes allá en algún momento. Cómo no, cómo no. Bueno, desde el MIDE, desde el Ministerio de Desarrollo Social, Beatriz Ramírez Abella, bueno, que siempre es también admiradora tuya y que bueno, que me ha pedido que te envíe ese saludo. Muchísimas gracias. Igualmente para ellos y para todos los amigos allá que se interesan por la cosa cubana. Exactamente. Muchas gracias, querido maestro. Gracias a ustedes.